colegio de la salle tan querido aquí me tienes hoy sí señor hoy te voy a presentar este vídeo espectacular del colegio más bonito que tiene barranquilla mi colegio se llama instituto la salle papi atención compra crispeta porque esta vaina estar sencillamente espectacular en el colegio de mis amores instituto la salle la salle de la 47 señores en la inauguración de los juegos intercursos y 50 y la gallada de mis amigos ya fielmente felizmente egresado de este colegio y continuando con la presentación de este mi colegio la salle la salle hoy por algo es el colegio más bonito de barranquilla no lo digo lo dice todo el mundo papi orgulloso de esta institución de ser la sallista y fui invitado a la inauguración de los juegos intercursos hoy como todos los años para esta época y es que se hacen un cipote de evento invitan a todos los padres de familia y también a los amigos y conocedores de esta hermosa institución de verdad que sí digno de haber estudiado en este colegio de haber sido egresado y lo más importante siga para adelante esta institución tan bonita como es la salle el instituto la salle ha sido de la salle de toda la vida y por algo hoy hoy es un patrimonio arquitectónico de la ciudad entonces buena fecha guay papi búscate un conocido y le dice cuando son los juegos intercursos el próximo año porque ya este año pasaron y justo justo te vengas a conocer y a tomar unas fotos maravillosas en este el mejor y más bonito colegio que tiene barranquilla barranquilla ubicado en la calle 47 si señora yendo para el centro pero con la carrera 41 llegamos puntualito de las 3 de la tarde porque el evento comenzaba 5 en punto de la tarde y las filas eran enormes y así como le está escuchando unas filas enormes sobre la carrera 41 mirando hacia al norte y la gente ingresa ahí la campana esta es la campana hoy en la que tanto nos sacaba de las clases nos indicaba el cambio de más bueno te sigo contando un poquito 5 en punto de la tarde comenzó el gran evento de la inauguración de los juegos intercursos con muchachos alegres contentos felices y yo aproveché también de encontrarme con gente de mi cama de gente de mi promoción y aquí están o se de la rosa tick tocker conocido en barranquilla ese es amigo mío papá hoy es feliz de verdad que llegar al instituto la salle es reencontrarse nuevamente con lo que nos encanta la esencia nuestros orígenes como siempre lo he dicho yo papá hoy uno es su historia de donde nace de donde viene hay jose disfruta jose de la rosa oye bueno no sigamos adelantando realmente esto me compré me llevé a mi compadre pello señor miren las tomas maravillosas de mi compadre pello arriba 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 al frente del asilo de san antonio 47 con con carrera 41 miren qué espectacular estas tomas maravillosas una organización de los juegos intercursos y señor maravillosa estos muchachos vinieron de perú de brasil de argentina hoy estaba todo el mundo pues dignamente representando un país y bacanísimo la banda de paz uy qué espectacular ya no es de guerra ahora de paz señores todo es paz en este mundo y bacanísimo mira la hermosura de este colegio que tiene dos pisos con salones espectaculares con aires acondicionados con una zona de jardines hay hombre comenzó la rumba de los juegos intercursos y ahí estábamos nosotros mi compadre pello tomando las las imágenes estas tomas tan espectaculares para presentarte mira qué lindo se prepara el colegio verdad son meses de meses donde estos muchachos vienen todos los cursos bueno como cuando yo estudiaba también en esta institución todo el mundo nos ponían a preparar el pila usted para la izquierda usted para la derecha ustedes van corriendo de este lado el otro que se meta de este lado bacanísimo los muchachos felices de verdad que sí una gran inversión felicito a la organización a las directivas del colegio al profesorado y a los padres de familia que también hacen realmente el aporte hacen el el manejo del billete el presupuesto pero estos pelados también organizados con este swing con esta bacanería y lo más bacano papi una demostración de cultura de civismo de hermandad porque eso realmente lo que tienen las salistas y qué bacano de verdad que sí me sentí súper orgulloso como todos los años soy invitado por la gente de la organización de la de la institución y me encanta me encanta llegar con todos mis juguetes y con mi compadre pello con las cámaras y hoy he querido presentarle a este al mundo la institución más linda porque siempre la gente pasa la institución más linda de barranquilla la gente pasa en un taxi en la moto y dice y cómo será ese colegio por dentro recuerden que este colegio también sirve para el tema de las elecciones no tienes que registrar tienes que sonificar te para que tengan la oportunidad desde el ejito de poder ver esta institución tan lenta porque te llevan directamente a la cancha de básquetbol o la multijuegos que tienen ahora mismo que en la parte donde está la tienda y demás pero ya te sigo contando porque llegaron las palabras llegaron las conmemoración llegaron los homenajes y lo más importante la presentación y el lanzamiento de la llama olímpica de año porque aquí todo es completico son los juegos intercurso y estos muchachos estaban súper contentos súper felices y lo más bacano es que empiezan las competencias y desde aquí radica todo esto es como si fuera un bazar de verdad que encontrar tanta 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 gente hay miren esta imagen tan espectacular el asilo de san antonio en la parte de atrás señores miren bueno entonces encontrar realmente reunido todo el grupo de la familia de la institución amigos conocedores gente que está realmente proveedores y demás bueno me encanta de verdad me encanta y miren esta toma maravillosa de la parte principal y nos vamos hacia el tema de los jardines miren estos jardines donde está la cancha sintética y aquí van a ver la entrada principal donde está la zona de parqueadero conozcan conozcan la institución la salista y esta parte que están viendo aquí es la cancha de multi de multiuso pues ya de un juego que está aquí que es la grande que jugamos fútbol aquí llega pues la cámara 360 a presentarnos unas tomas maravillosas porque esto comenzó recuerden cuatro y media cinco de la tarde eran las ocho y media de la noche y esta vaina no acaba oye qué cantidad de ceremonia qué cantidad de espectáculos que los que vivimos y esta partecita que es la tienda hay la tienda la tiendecita de mis amores cuántas veces señores hice fila aquí con los 40 pesitos con los 30 pesos que me daba el viejo raúl la vieja gladi para comprar mi galletita de punto rojo con mi gaseosita hay de qué lindo señores oiga tremenda institución señor invitación especial otra de las huacas de rey 50 siempre pero siempre diferente ya terminamos y ya seguimos papá bonito 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 oye tremendo de eventos señores espectacular que hemos presentado hoy en el canal de rey 50 de mis orígenes como siempre lo digo instituto de azahar orgullosamente la salista y bacano que estés aquí y que me hayas acompañado en este momento maravilloso me voy con el corazón enchido como dice el himno de la salista nos vemos hasta la próxima rey 50 siempre diferente ahí nada